Y el baterista Charlie Pata. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales y por supuesto a quienes son parte de nuestra querida audiencia del canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida del presidente de la Jucopo, el senador Ricardo Monreal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace muchos años conocí a los patitas de perro, que son un grupo de rock y que me impresionó bastante porque lo que hacían y lo que hacen son canciones para niños. A diferencia de otros músicos, otros artistas que le cantan al público infantil, esta banda sobresale por sus letras, alejadas de la fantasía. Por eso, desde sus inicios, Nacho, que le pido un aplauso para el gran Nacho, Pancho y Charlie, a los tres, escriben sobre temas a los que se enfrentan los pequeños. Como cuáles problemas cotidianos. Los derechos de los niños, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta, la comida chatarra, las relaciones entre padres e hijos, las experiencias infantiles y de adolescencia. Nacho, Charlie y Pancho, de alguna ocasión estuvieron en Zacatecas. Y ahí me identifiqué desde entonces con ellos. Yo era gobernador y entonces fueron invitados por el gobierno a cantarles a los niños. Y mis hijos, que eran pequeños, se quedaron encantados. Y una vez, cuando me los encontré en un vuelo casual, les dije, necesitamos darles a ustedes un reconocimiento en el Senado de la República por todo lo que han hecho. Más de 100 canciones, más de 100 canciones y más de 10 discos. Por eso ahora el Senado abre sus puertas. No es usual, porque aquí hacemos leyes, construimos instrumentos internacionales, debatimos sobre asuntos públicos, pero en pocas ocasiones les ofrecemos homenaje a quienes lo merecen. Esta es la más alta tribuna de la patria. Aquí están reunidos todos los partidos, todos los pensamientos políticos, todas las filosofías de carácter público, y hoy todos hemos estado reunidos para felicitarlos. Nacho, Charlie, Pancho, deben de sentirse muy orgullosos, porque unen a todos, a todos los partidos, a todos los mexicanos, a todas las mexicanas. Y por eso yo quise estar presente, en este homenaje, que a través de la Comisión de Cultura, donde la presidenta de la Comisión de Cultura ha hecho un estupendo trabajo, realmente tenemos en ella mucha, no sólo esperanza de continuar lo que se ha hecho, sino consolidarlo. Susana Harp, el UOA hace un buen trabajo, desde que inició la legislatura, como presidenta de la Comisión de Cultura. Y ella, en este escenario, estamos entregando este reconocimiento merecido a los tres, a este grupo de Patita de Perro. También les agradezco a Jesús Alejo Santiago, director general de Radio y Educación, que esté presente. Y a todos los que están aquí, disfrutando esta presencia, me dio gusto que el Senado realice este evento. Yo he disfrutado mucho a los Patitas de Perro, como mexicano, como amante de la música de los niños y como amante del rock para niños. Hay un grupo que incluso vienen desde Zacatecas, están ahora aquí con ustedes también. Y había mucha gente, pero hoy tenemos sesión permanente también. Y aquí la senadora Nancy, que también es parte de la comisión y parte de la convocatoria que rinde el homenaje, tenía también esperanza de que estuvieran ustedes aquí para celebrar este evento y para entregar este reconocimiento del Senado del Senado de la República. Entonces, enhorabuena, enhorabuena a los tres, enhorabuena Nacho, enhorabuena Charlie y enhorabuena Pancho. Pancho, Charlie, gracias por estar este día en este evento formal del Senado de la República. Muchas gracias, enhorabuena, un aplauso a nuestros invitados y homenajeados el Grupo Musical de Rock Infantil. ¿Cómo se llama? Patita de Perro. Agradecemos el cálido mensaje del Senador Ricardo Monreal. Bien, ¿quiénes han sido y quiénes son ahora los Patita? Las y los invitamos a verlos a través del siguiente video. Adelante con la presentación. Si un niño no conoce la música de los Patita de Perro, no pasa nada. Pero si la llega a conocer, puede pasar todo. Me gustan su sus algunas canciones. Pero la que más me gusta es viajar del tren. Me gustan los Patitas de Perro porque cantan canciones muy bonitas. más aparte de que a mí me gusta mucho el rock y a mí me gustan mucho los Patitas de Perro por su letra y sus canciones. Y realmente, ¿quiénes son los Patitas de Perro? Los Patitas de Perro son unos cantantes. Unos cantantes que es un grupo de ropa para niños que está es un grupo formado de Charly Patas, Nacho Patas y Pancho Patas. Un trío de jóvenes que sin saberlo marcarían a varias generaciones de niños alrededor del país. Claro que hablo de Nacho Charly y Pancho Pata. Sí, señor. Conozco a los Patitas de Perro desde que tenía no sé a lo mejor seis años, un poco antes porque iba en el preescolar. Mi madre me ponía a escuchar un programa de Radio Antiplano llamado Semillitas quien ahora conduce una amiga muy querida que se llama Ale. Bueno, fue hace muchos años cuando aún era niño, fue alrededor por ahí del año de 1996. Recuerdo que iba en ese entonces saliendo del Jardín de Niños y entrando al grado de primaria. Todo comenzó en un aula de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el 30 de abril de 1994 en donde para la celebración del Día del Niño Nacho Pata y Juan Monedita tocarían para los hijos de los trabajadores nueve composiciones propias. Ese mismo día que tocamos yo solito con, bueno, Juan y yo solitos tocando nueve canciones porque ni siquiera teníamos las diez, ese mismo día se nos acercó un señor y me dijo ¿cuánto me cobran para ir a mi fiesta de mis hijos? y la respuesta fue no sabemos nunca nos han contratado cuánto nos quiere pagar y a partir de eso ya esa fiesta y después otra y así. Y como si fuera una bola de nieve su popularidad comenzaría a subir, a subir, a subir. No nos da pena es decir pues sí hemos viajado a cosas importantísimas como el Cervantino, como el Vive Latino, como el Festival de Seattle o el de Toronto o el de Río Loco en Francia y también vamos a la fiesta más sencilla o más humilde de la familia más este más cariñosa y a veces vamos casi casi por lo que nos dan de comer, ¿no? Esto en diez discos y más de 150 canciones. Estudié educación especial y trabajé con algunos niños y me acuerdo mucho que les ponían esas canciones feas o sea realmente feas ni siquiera me acuerdo de los títulos y entonces cuando yo llego y me dan un grupo a cargo les empiezo a poner la de La Bate los Dientes la del Marciano y los chamaquitos o sea le empiezan a agarrar tanto que a los poquitos días yo era así como de ponnos la canción y cada vez que se cepillaban los dientes pues ya lo hacíamos con la canción de La Bate los Dientes y haciendo ya varias generaciones de niños más tolerantes más empáticos cultos y amantes de las artes Yo los conozco unos años antes que mi hermana ya desde hace más de 20 años dentro del disco de Los Pata Contra Atacan que fue el primero que yo tuve y que se lo hice llegar a mi hermana viene una canción que se llama Mamá Soltera Ok es si se hace unos en la garganta cuando llegó esta canción y así era como perdón era una forma de decirle a mi mamá gracias por todo nos hace sentir me la dedica por decirlo así y yo pues digo a través de esa canción pues agradezco al grupo porque nos favorece a las mamás solteras estos son mis amigos los Patita de Perro Muchas gracias por la presentación y antes de continuar queremos saludar y dar la bienvenida a la senadora Lucía Trasviña Waldernat Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública Escuchemos ahora el mensaje de la Presidenta de Cultura la senadora Susana Hart Iturribarría Gracias muy buenos días tengan todos todas un gusto estar en este espacio en el Senado de la República y más por lo que hoy nos tiene a todos aquí reunidos muchas gracias por estar aquí presentes y bueno pues en la música se alojan todas las emociones y en especial en el rock acompañado letras divertidas y profundas las niñas y los niños despiertan a una conciencia emocional y social diferente les ayuda a entender su entorno y a forjar su personalidad el rock infantil es el género que les ha permitido liberar sus tensiones y a identificarse con los temas que viven y les afectan todos los días y que probablemente ni siquiera los entienden de manera consciente los patitas de perro reconocen la inteligencia en las y los niños dejando mensajes a través de sus letras y de su música usando un lenguaje sencillo y cercano sin hacer uso de estímulos externos ellos les dejan la fuerza del discurso en las canciones Nacho Pata Pancho Pata y Charlie Pata llevan 28 años de carrera componiendo canciones ingeniosas e hilarantes pero que sobre todo se acercan a las niñas y niños a esta música maravillosa explicándole cosas que a veces no entienden del mundo de los adultos los patitas como muchos niños les dicen de cariño han acompañado varias generaciones promoviendo la tolerancia la inclusión el conocimiento de sus derechos una visión crítica la libertad de pensamiento y su propia expresión este trío de irreverentes originarios de Puebla tienen 10 discos y más de 100 canciones que han presentado en diferentes festivales como el Cervantino el Vive Latino en el Cenar y en otros países como Francia Estados Unidos Canadá Argentina Chile y Colombia todo este trabajo les ha representado grandes esfuerzos porque no cuentan con el respaldo de un sello discográfico se han construido a base de trabajo independiente y muy comprometido desde la Comisión de Cultura del Senado de la República queremos entregarles este reconocimiento y por supuesto promovido desde la Jucopo todo este órgano que es el Senado de la República queremos hoy reconocerles felicitarles y agradecerles por el trabajo lleno de humanismo que realizan día a día por su contribución para una infancia mejor y por ende para lograr un México más humano más sano y más feliz muchas felicidades a los tres y que viva el rock de Patita de Perro muchas gracias a la senadora Susana Hart por sus valiosas palabras y bien en efecto de realizar la entrega del reconocimiento al grupo de rock los Patita de Perro solicito al ok vamos antes a escuchar el mensaje de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo gracias primero agradecerle a nuestro presidente la Jucopo a Susana Hart a mi adorada senadora Trasviña pero sobre todo a los Patas y a ustedes que estén aquí en este recinto primero porque estoy súper infladísima porque soy poblana y me siento muy orgullosa de recibir en el Senado a los Patita de Perro que como saben son mis paisanos y la verdad están llenos de talento yo también y no como Ricardo pero unos pocos años menos conozco a los Patas es cierto desde que trabajaba yo en televisión siempre me hacían favor de ir a hacer tocadas al estudio y es una música que al final no solamente es para niños también es para toda la familia y eso nos hace mucho más comprometidos creo que el COVID nos alejó mucho de manera presencial pero nos unió mucho a través de la música y por eso creo que el valor que hoy tenemos todos quienes representamos las diferentes fuerzas políticas en el Senado o ideologías abrir la puerta a la cultura y al arte es entender que es la vía pacífica para darle una esperanza a nuestro país por eso esta riqueza esta cultura es inmensa en todo el mundo los Patas no solamente son reconocidos en este país son internacionales y eso le da una diversidad intercultural a nuestra música al rock mexicano pero también nos ayuda a mantener esta pacificación que tanto necesita el mundo decirles que para nosotros el que estén hoy en el Senado de la República representa no solamente 28 años de trayectoria ininterrumpida que eso vale la pena decirlo porque es una de las agrupaciones musicales para niños más importante de México este trío que casi durante tres décadas de trabajo musical y literario independiente ha llenado de originalidad de objetividad de simpleza podríamos decir pero puesto en el centro los derechos de la infancia y de la niñez por eso creo que hoy más que nunca tenemos que hablar de cultura tenemos que hablar de arte y tenemos que hablar de paz y estabilidad por eso bienvenidos al Senado de la República y este homenaje que se ha sentido hasta Puebla y a todo México muchas gracias muchas gracias a la senadora Nancy de la Sierra por sus palabras procedemos ahora a realizar la entrega del reconocimiento a los patita de perro por lo cual solicito a las senadoras al senador Monreal sean tan amables de proceder a este acto adelante bien en estos momentos se muestra este reconocimiento orgullo para esta gran banda de rock y por supuesto orgullo para todas y todos nosotros contar con esta agrupación musical tan tan exitosa bien muchas gracias les pedimos ahora a Nancho Pata compositor cantante y bajo nos dirija unas palabras si quiere hablar desde el podio adelante que se le pregunta ¿vale? a vos unprecedented dan arriba lamentable con por este reconocimiento a nuestra trayectoria, pues hemos circulado por 28 años por todo nuestro país, lo conocemos en muchos momentos, en muchas situaciones, conocemos a los niños de México, desde las comunidades más alejadas, las comunidades más humildes, hasta los grandes escenarios y los grandes espacios de cultura que tiene este maravilloso país. Por eso, los Paté de Perro queremos dedicar este reconocimiento a los niños, a los niños de México y del planeta, a nuestros colegas, compañeros artistas, muchos que aún están aquí, otros que ya no están con nosotros, a nuestros amigos que han creído en nosotros, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, hermanas y yo en particular a mi mamá, recientemente fallecida. ¿Para qué sirven los artistas? En términos prácticos, no servimos para nada. Si alguien se enferma o si a alguien se le descompone su auto o si tiene un problema legal, llama a un abogado, llama a un mecánico, pero nunca llama a un artista. Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos, nunca tenemos una respuesta certera que satisfaga la curiosidad de quien nos pregunta. Y menos aún si nos preguntan si podemos vivir de esto, solamente en términos económicos. ¿Pueden vivir de esto? Es una pregunta constante. Cosa que tampoco sabemos responder, ya que esa pregunta jamás se le hace abiertamente a un médico, un mecánico, un abogado, puesto que se da por hecho que por sus profesiones, tienen los recursos suficientes para vivir bien y no ser cuestionados. Entonces, ¿para qué servimos los artistas? ¿Para qué sirve un pintor? ¿Para qué sirve un cineasta o un literato? ¿Qué gana la humanidad con un actor, un comediante o un músico? ¿En qué nos ayuda un escultor, un director de escena, un compositor? ¿Cómo resuelve nuestros problemas de vida alguien así? ¿De qué nos ha servido Federico Chopin, Chava Flores, Akira Kurosawa, Pita Moore, Robert De Niro, Mario Benedetti y Noel de las Pizzas? Vicent Van Gogh, Andy Warhol, Gustavo Cerati, Jaime Sabines, Pedro Almodóvar, David Alfaro Siqueiros, Roger Waters, Rodrigo González, Julio Jaramillo, Jodie Foster, Cri Cri, Francisco Toledo, Los Beatles, Guillermo del Toro, Fernando Botero o el mismísimo Juan Gabriel. ¿De qué sirven los músicos callejeros, los zanqueros, los clowns, los titiriteros, los cuentacuentos, los fotógrafos, los mimos, los acróbatas, los dibujantes, los bailarines, los actores? ¿Para qué sirven? Obviamente para nada, para nada práctico, quise decir. No podríamos arreglar una plancha ni resolver un problema de crédito bancario. Nuestra única función en esta vida y para lo que hemos llegado a este planeta es para tocar los corazones y los pensamientos de la gente. Somos capaces de hacer reír, de hacer llorar, de hacer pensar o de disfrutar a alguien sin siquiera tocarlo. Un cineasta, un actor te puede conmover hasta las lágrimas y un pintor o un fotógrafo te puede transportar en el tiempo. Mientras que un clown o un escritor te puede hacer pensar al mismo tiempo que ríes o lloras. Un músico o un compositor te puede tocar el alma y llenarte de tantas emociones y sentimientos que llega a inundar tu pecho de alegría, de tristeza, de nostalgia, de irreverencia. O tal vez un acróbata te puede sorprender de manera insospechada y marcar tu vida. Somos capaces de hacerte cuestionar sobre tu propia existencia, como la cuestionamos nosotros todos los días. Los artistas nos cuestionamos quiénes somos, para qué estamos. Y si vale la pena lo que hacemos. Pero eso sí, el arte es capaz de hacer transformar tu existencia. La crudeza del arte también puede transformar tu vida. No sabemos qué tan necesarios seamos, pero lo que sí sabemos es que la vida sería muy distinta sin nosotros. Tal vez un poco más aburrida, un poco más autómata, un poco más gris. Así pues, los artistas somos la representación más elaborada, dicho por artistas, de la necesidad de expresión. Solamente para eso servimos. Muchas gracias a Charly Pata por sus palabras. Continuamos con el mensaje de Nancho Pata. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Senado de la República, a la Secretaría de Cultura de México por esta distinción. Pero sobre todo, a las niñas, a los niños y a las familias mexicanas, que es quien nos ha dado soporte para quienes hemos hecho esto durante ya muchos años. Este reconocimiento no es sólo para nosotros los patitas de perro, sino para todos nuestros compañeros artistas y músicos, para niños, que somos muchos y que hemos resistido con amor, con talento, con cultura, entrega y con todo nuestro esfuerzo para llevar nuestra música y formas de pensar distinto a los niños de nuestro país a contracorriente. De la avasallante oferta comercial que educa a nuestros niños. En muchos festivales de los jardines de niños o en las escuelas primarias, los y las maestras amenizan sus eventos con reggaetón, al igual que en muchos hogares, sexualizando a las niñas desde pequeñas y promoviendo el machismo en los niños. Estamos seguros que no lo hacen de mala fe, sino por el desconocimiento de que existe otra música para niños, música constructiva, música alternativa, música de paz, hecha por músicos mexicanos para niños mexicanos. Pancho Charly y yo venimos de una clase media baja, trabajadora e ilustrada, hijos de padres universitarios en Puebla. Y hemos hecho este trabajo sin el apoyo de televisoras, sin disqueras, patrocinadores, padrinos, bots, palancas, payola ni papá ricos. Únicamente contamos con nuestro ingenio y talento, pero sobre todo con mucho, mucho trabajo para poder llegar hasta aquí. Por eso les agradecemos tanto. Siempre hemos estado de este lado de la historia y sabemos del poder transformador de la música y del arte en los niños. Ya lo hemos visto en varias generaciones y lo podemos constatar. Nosotros pensamos, chachos, que el eje rector de un gobierno democrático como el que ahora tenemos, el cual apoyamos y esperamos por tantos años, deben ser sus infancias. El grado de civilización y avance de un país se mide en cómo trata a sus niños, a sus abuelos y a sus más vulnerables. Por eso creemos que países como Noruega, Japón o Cuba ponen tanto empeño en sus infancias. Y México, ahora ejemplo para el mundo en muchas cosas, debe tener como eje rector de su política nacional a sus niños. Nosotros los artistas para niños estamos dispuestos a seguir aportando con todo nuestro cariño y toda nuestra entrega, como siempre lo hemos hecho, a esta obra de reconstrucción y transformación nacional. Aquí nos tienen, no solo los Patita, está Brenda, está Ramón, está todos los que hacemos música para niños. Nos tienen como a los médicos cubanos y mexicanos, para llenar de música constructiva y de paz hasta el último rincón de la nación, para reconstruir el tejido social desde su base, ya que el alma de un país también debe ser curada y el arte sana. México es un país que cuenta con más músicos alternativos para niños de toda Iberoamérica. Tenemos un repertorio impresionante de música constructiva que está siendo desaprovechada. Por eso invitamos al Estado mexicano y todo el poder de su aparato a divulgar esto con sus televisoras estatales, sus radios comunitarias, los grandes festivales de cultura y los pequeños también, las ferias del libro. Por eso invitamos también a la Secretaría de Educación Pública, a la UNICEF, a los maestros, a los padres de familia, a que conozcan y brinden a nuestros niños una mejor interpretación de la vida, la cual no sea solo nacer, crecer, producir, consumir, morir y ser desechados. Hay algo más trascendente que eso. Aquí estamos, sus artistas mexicanos para niños, estamos vivos y dispuestos a seguir transformando para bien a nuestro hermoso país desde el arte, la imaginación y la cultura. Gracias. Muchas gracias a Nancho Pata por este valioso mensaje que nos acaba de compartir. Gracias. Finalmente, escuchemos la voz del guitarrista Pancho Pata. Buenos días a todos, ya casi tardes. No me resta más que agradecer a todos su presencia al Senado. Muchas gracias por recibirnos, a todos por sus facilidades, a mi familia, a mis hermanos y a mi hija. Muchas gracias, los queremos. Aquí estamos. Muchas gracias Pancho por tu mensaje. Bien, queremos saludar y dar la bienvenida al licenciado Carlos Brito Lavalle, director general de Canal 11. Bienvenido. También saludar la presencia en el presidium de la licenciada Guillermina Pérez Suárez, ella es coordinadora nacional de desarrollo cultural infantil. Bien, señoras y señores, por supuesto no puede faltar escuchar alguna de las interpretaciones de los Patita de Perro. Adelante con su presentación. Sí. Hola. Yo de nuevo. Vamos a hacer una canción que hicimos hace muchos años, que se la queremos dedicar a mi mamá, que se fue hace un mes al cielo. Curiosamente, cuando la escribí no la hice para mi mamá, que también es mamá soltera, la hice para la mamá de Ramón, en casa de Ramón, de Yucatán a Gogo, porque cuando veníamos a la Ciudad de México, desde que las primeras veces ellos nos dieron hospedaje, no solo en hospedaje físicamente, sino con todo el corazón. Y hay muchos artistas para niños que nos brindaron todo su cariño desde que empezamos a venir a la Ciudad de México. Por supuesto, Brenda, Félix, tanta gente que nos apoyó y tanta gente que nos tiene cariño, Pati Peñalosa, Julio Gulco, por supuesto. Tanta gente tan amorosa que nos recibió y gente que nos programó desde que llegamos, como Rodrigo de Ollarzábal, gente impresionante. Entonces, estamos muy agradecidos. Vamos a hacer esta canción de la cual hablaban en el video, se llama Mamá Soltera, con mucho cariño, en versión muy acústica. Y gracias nuevamente al Senado de la República por este cariñoso reconocimiento y este recibimiento en este recinto, que como decía don Ricardo, pues es el recinto más importante de la nación. Y aquí nos tienen, vamos a inundar el país de música para niños, que no sea reggaetón, que no sea algo que no aporta nada a los niños. Entonces, pues somos muchos músicos, somos mucha gente que nos pueden aprovechar, como diría Café Tacuba, aprovechate de mí. Y vamos a hacer Mamá Soltera, con mucho cariño. A ver si se escucha. A principio mi abuelo, la corrió de la casa, mi mamá solita temblando y sin saber qué pasa. Entre amigos y tías, que le echaron la mano, anduvo de aquí para allá, poco más de un año. Y así, poquito a poquito, se fue recuperando. Y del mundo a cuestas, pasó a dominarlo. Pues de todas sus broncas, sacó la casta. Mi papá, ¿quién sabe? Con mamá nos basta. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Arriba. Arriba. Shoo, whoo. Woo, whoo. Woo, whoo. Woo, whoo. Woo, whoo, whoo. Woo, whoo. Woo, whoo. Woo, whoo. Woo, whoo. Y en la escuela, la profesora, Como siempre inicia su sermón de cada hora Estos niños problema, ¿qué no tienen padre? Si viera maestra, ¿qué nos basta con mi madre? Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así Nos defiende como quiera en este mundo vil Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así Nos defiende como quiera en este mundo vil Vamos a hacerlo ¿Todos? ¿Los oigo? Todos De preferencia a tiempo De preferencia afinados ¿Todos? Eso Solitos Solos Solos ¿Otra vez? Again ¿Los dejamos solos? Todos Gracias Y con este ánimo hemos llegado al final de este merecido reconocimiento a los patita de perro Con el que el Senado de la República distingue la admirable trayectoria De estos tres músicos que se han forjado a base de trabajo independiente De calidad e inteligencia creativa Enhorabuena Esto ha sido todo Gracias Que pasen una excelente tarde Pero antes La fotografía